La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos, es importante también la comunión que entre hermanos debemos tener para acercarnos a Jesús. La ayuda mutua es importante para acercarnos a Jesús y para ayudar a muchos otros a que también vengan al encuentro con Jesús. Este es Jesús que es cercano, este es Jesús que sana, este es Jesús que nos invita a levantarnos a todos de nuestros pecados, de nuestro mal, dejar a un lado el pecado y podamos seguir adelante en el nombre del Señor. El Evangelio de este día que es de San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12, nos cuenta que Jesús volvió a Cafarnaún y fue a la sinagoga y empezó a predicar. Se aglomeró tanta gente que los enfermos, los que tenían mayor dificultad, no podían acercarse hasta Él. Vemos un gesto particular que nos muestra esta comunión, esta vida de iglesia, ejemplo también para todos nosotros. Y es que cuatro personas, narra el Evangelio, tomaron a un hombre paralítico para acercarlo a Jesús. Pero era tanta la gente que tomaron la decisión de abrir un boquete en el techo y hacer bajar este paralítico con los lazos hasta el lugar donde estaba Jesús. Jesús lo sanó, le dijo, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Pero acá nos viene entonces la pregunta, si la dificultad era parálisis corporal, ¿por qué las primeras palabras de Jesús? Tus hijos, tus pecados te son perdonados. Porque en tantas ocasiones nuestra parálisis no es corporal, nuestra dificultad no es física. Nuestra dificultad es que el pecado nos tiene esclavizados. Y a pesar de la enfermedad física, a pesar de la dificultad física, lo que Jesús principalmente nos pide es que además, por supuesto, de cuidarnos, de tener ese cuidado corporal, de que tengamos de manera especial cuidado con la vida de nuestro espíritu, con la vida de nuestra alma. Que podamos tener una alma muy sana, una alma muy especial para entregarla a Jesús. Y es por eso que Jesús las primeras palabras que le dice a este hombre paralítico es, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Luego sí le dice, levántate, toma tu camilla y vete. Y nos muestra que Jesús tanto le ha sanado físicamente, corporalmente, como espiritualmente. Al decirle, toma tu camilla y vete a tu casa. Porque desde esa sanación espiritual, desde el momento en que Jesús sana, libera de nuestros pecados, y nosotros lo vivimos cada vez que nos confesamos en el sacramento de la reconciliación, nos invita a que vivamos esa misión también de compartir la gracia de su amor con quienes están cerca de nosotros. Pues que tengamos la capacidad de acercarnos a Jesús para ser sanados por él y luego compartirla con nuestros hermanos. Hermanos, Jesús quiere sanarnos corporal y espiritualmente. Vayamos al encuentro de él. Que Dios les bendiga.